¡Hartos de esperar por vuestras monedas! Esa barra que estáis viendo ahí es el tiempo que tarda Ije Paul en meter las monedas en vuestras cuentas Tú haces la compra y ellos no tardan ni 18 minutos Y como no utilices mi código Voy a ir a tu casa a darte con el látigo Hola, chicos, bienvenidos a mi canal Y aquí estamos una vez más en un nuevo Vídeos chavales y como estáis viendo ya Pollo haciéndose Eso significa que ve mis vídeos Porque sabe que ahí va a poner unos aplausos Tenemos invitados, como ya dije, nada más Nada menos que a Doctore Pollo Muy buenas a todos chavales Aquí Doctore Pollo y Vamos a hacer el peor fotógrafo Para todas Bueno, peor va a ser, o sea, eh Va a ser malo segurísimo, ¿vale chicos? Porque venimos de grabar ya abajo en la descripción tendréis El vídeo de pollo que nos subiremos a la misma hora Y venimos de grabarlo allí Y la verdad que ha sido bastante malo Pero ha sido gracioso y diferente Ahora os lo explico un momentito Ya estáis viendo que pone FUTGRAF OMEGLE Tanto en el título como en el banner Y nos vamos a poner ya A buscar gente de suscriptores Porque lo vamos a poner por Twitter Y vamos a empezar a buscar gente, ¿vale? Que nos ayude a hacer el once inicial Del FUTGRAF Vale, Pollo ¿Qué pasa el que pierda? Pero a ver, que no se te olvide O sea, el que pierde, chavales Vosotros vais a proponer retos En los comentarios Ahí abajo, ¿vale chicos? Ya estáis por... Antonio, tío Pon algo Pon un reto, tío Pon un reto Se sale afuera Toma el... Y ya tengo una tía Toma ese reto molaba, eh, tío Ese reto molaba No, pero no va a ser posible Poner retos Eh... Lícitos, ¿vale? Que podamos hacer, ¿vale? Yo que sé Cualquier cosa que os ocurra Ya siempre Vosotros tenéis más imaginación Que nosotros Si lo ponéis ahí abajo Y leeroslo, ¿vale? Y el que más votos tenga Es el que haremos Y el que utilizaremos, ¿vale? El que pierda Tendrá que hacer eso ¿Vale, chicos? Eh... Hemos propuesto algo, ¿vale? Para el próximo fin de semana Si este vídeo Tanto el mío Como el de Pollo Llega a 10.000 likes Lo volveremos a repetir Porque esto ha sido así ya De improvisto Y no lo hemos preparado mucho A Pollo no lo escuchan Eh... Vosotros tampoco sabéis Que íbamos a hacer esto Y no podéis meteros en Sky O sea, en Gomegle Así que Si vemos que llega a 10... A 100.000... A 100.000... ¡Uh, uh, uh! A 100.000 likes Si vemos que llega a 10.000 likes Lo pondremos la próxima vez Os avisaremos Para que estéis todos juntitos Y el que haya perdido Tendremos que ponerlo Al principio del vídeo El reto ¿Eh? ¿Te parece un pollo? Sí, me parece Vale, chicos Pues vamos a buscar A la gente que ha estado Por Twitter Y nos ha visto Vamos a buscarlo Y a ver Que footgrap Nos hacen Tenemos A nuestro primer Suscriptor Chismos Y es Bip, ¿vale? ¿Qué chicos? ¿Cuándo venís? En tres, en tres Cuando venís Cuando venís Al canal de Pollo Lo entenderéis Vale Padre bien Están tus manos Elegir Uno De estas bestias Tío Acosienle, acosienle A Pollo lo ayudé El primero ¡Vamos! Digo que a ti Te ha ayudado Pollo ¿Qué quieres? Nada más Y nada menos Que a Leo Messi ¡Papapá! ¡Papapá! ¡Qué grande! Es que me cae el genial Tío Después de la cabrón De aquí Dime que eres tú Que te sigo en Twitter Tío Son haters Son haters No 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 A ver Está en tus manos Hacer un buen Guzbraf Coge el que quieras Al Soma Al Soma No Tío Tío Que grande ¡Nos al amo! Esta te coña Mira que bien me venía a Griezmann Tío No 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 Es hater Tío Coge El que más Te guste Tío A ver Se Se Piensa con la cabeza ¿Eh? Comi Comi ¿Cuál te gusta más? Del 1 al 5 Hazme así En 1 vamos Marcia, vamos, 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 joder Te quiero O sea, a ti te ayudan y a mi me putean, o sea, no Te quiero tío, que grande tío, que grande Hostia, me cae un dios Hostia, por dios, a ver, dale a otro ¿Qué tenemos aquí? Que putada, que putada tío Escoge el que más te guste tío, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Raúl, Raúl Raúl, encantado, tío, hay uno aquí del Betis que es guapo No, 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 no Tienes que intentar, tú haz lo que veas, lo que veas, ¿vale? Coge el que más te guste de esta línea Es gratis coger aparte En Betis seguro, porque estáis haciendo BVA ¡Aaah! Es que Pollo, a ver, es yo contra Pollo Pollo ya hizo uno en su canal y ya lo estoy haciéndolo yo Estamos intentando conseguir la máxima clínica posible Yo en este caso, él lo intento en su canal ¿Qué pasa? Que no lo escuchas, no puedo hablar Pero bueno, tú eliges el que quieras El que quieras, si quieres, si te arjateas Si quieres ayudarme, ayúdame Vargas, Tobas, Vargas ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Quiero Varian! ¡Y quiera Varian! ¡Y Varian! ¡Joder! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, cómo te quiero! ¡Vamos allá! ¡Vargan! ¡Joder! ¡Qué gustavo! ¡Ahí está! ¿Qué se le ve, tío? ¿Se ve un poco? Se ve, se ve ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Con Guerriti y todo! ¡Ojo, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Pues pueden escoger dos jugadores! ¿Te parece bien, Pollo? ¡Estos dos! ¿Vale, chicos? Como son dos pueden elegir dos jugadores, ¿vale? ¡Vamos a ver qué jugadores escogen! ¡Pero el otro de la otra zona, eh! ¿Eh? Vale ¡El otro de la otra zona! ¡Que si no! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso es buena idea, Pollo! ¡Cómo se nota que estudia! ¡Pollo! ¡Cómo se nota que estudia! ¡Jaja! Putada, no se que se escucha Bueno, vamos a hacer una cosa. No se que se escucha, ¿vale? Pero vamos a hacer lo siguiente Pollo tampoco se escucha, así que ya estamos aquí es como una conversación de estúpidos. Pero bueno ¡El de rojo! Dime un número del 1 al 5. ¿Cuál te gusta más de todos estos? Del 1 al 5 Y házmelo así con las manos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Qué grande el de rojo, tío! ¡Tocame! ¡Hostia, pero no me hace química! Pero aún así hace media Vale, y ahora tú, el de negro Di del 1 al 5, ¿cuál es el que más te gusta? ¡El 8 o pelotón! ¡El 2! ¡Joder! ¡El 2! ¡A tomar por saco, pelotón! ¡Tienes que mirar! ¡Ay, pelotón! ¡Ah! ¡No! Casi ¡Ja! ¡Vamos allá, chavales! ¡Muchas gracias por participar! ¡Vamos allá, tío! Necesito tu ayuda, ¿vale? Del 1 al 5 El 4, el 4 ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Cómo puedes decir el 4 si tienes la pelota? ¡Ay, Dios mío! No, 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 el 4, el 4, el 4 ¿Cuál quieres? Hazme así, es que no se te escucha, hazme con los dedos, 1, 2, 3, 4, 5 Es que no se te escucha, tío ¡El 1! ¡Hasta les he chupido el más brincado, tío! Vale, tío, vale, vale, vale Ha decidido el 1 y cogemos el 1 por sus huevos, hostia Ahí está, pelocho, bienvenido al club Ahí está, el club de la comedia ¡Otra vez! Es que ese chaval como mola, tío ¡No me jodas, tío! Es que este tío me encanta, aparte, tío, me está ayudando ¡Boda, ya! Ya sabes cómo funciona Ahí estamos, ahí estamos Joder, es que está en todo Ahora cogemos Somos dos, somos dos Venga, ahora cogemos ¿El 2 dices? ¡No, no, no, no! Chaval, estoy con mi hermano, va Vale, elige, elige a tu hermano Vamos allá, tío 1, 2, 3, 4, 5, eh Yo al 2 ¡El 2, joder! Es que es que es un chaval Es que es nuestro ídolo, es nuestro ídolo Te buscaría todos los días en Omegle, tío Qué grande, chaval Está ahí, está ahí ¡Uy, el 2, joder! Esto tiene que... A mí solo hace que putearme Había que coserlo No, 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 no No, el pollo, el pollo, el pollo, tío ¡Madre de Dios! Y yo también soy un pollo Vale, crack Necesitamos tu ayuda Mi mamá Dios mío Necesitamos tu ayuda, pequeñín ¿Cuál quieres? El 2, el 2, el 2 ¿Cuál? El 4 ¡Pero, joder! ¡Es que, Dios mío! ¡Es que es el mundo! ¡Abo, tío! ¡El poquísimo! ¡Abo, joder! ¡Es que es el amo! ¡Ahí, hostia! ¡Di más alto! ¡Al 4! ¡Di más alto! ¡Ahí, hostia! ¡Qué grande, tío! Esto después lo compenetraré, creo Muchas gracias, tío ¡Hostia! ¡Ojo, dale! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Vamos allá! ¡Qué pasa, Kofi! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué agua! ¡En agua! ¡Qué grande! ¡Qué grande! O sea, ¿tú no das cuenta que no hay nadie que haya podido agua? No, la verdad que no Toma, una cosa Antes de nada, ¿eh? Dime, dime, dime Me tocaron tus botas De la final de la chapa ¡No jodas, tío! ¡No jodas, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡La acaba de cesar! Mira que se lo cuento a Poli Él no... Él no escucha Él no escucha Le tocaron las botas De lo de la final de mi punta, tío ¡Flipa, eh! ¡Pues mira! ¡Va a chalea! 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 ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¿Cuál es el que pasa con él? ¡No, igual, con la lija de chata nao! ¡Mandanda! 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 ¡Vamos allá, joder! ¡Qué gran mensaje! ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡De verdad, por participar, chicos! ¡Muchísimas gracias por participar, chicos! ¡Muchísimas gracias por participar, chicos! ¡Bueno, chicos, chicos, chicos y chicas! ¡Aquí estamos al final! ¡El FUTDRAFT! ¿Cuánto suma esto, pollo? ¡Súmamelo, por favor! ¿Por qué? Bueno, chicos, de verdad, lo que voy a decir antes de nada es que lo he pasado genial, ¿vale? O sea, he estado hablando con gente que no había hablado en mi vida y que son seguidores nuestros y, de verdad, eso es un placer tanto para mí como para Pollo. ¡Eso es! Iremos mejorando esta serie si os ha gustado. Dejar muchísimos likes para que el sábado que venga tengáis otro capítulo de esto, ¿vale? Y tendréis la oportunidad de estar vosotros ya de antemano, ¿vale? Yo solo tengo que decir una cosa. En el próximo, por lo menos, intentar no putearme tanto a mí solo. La verdad que va por Pollo. Yo creo que ha afectado que, bueno, yo he podido hablar con ellos y a la hora de escogerme, bueno, ya lo veréis en los dos capítulos, ya veréis tanto en el vídeo de Pollo como en el mío, que Pollo ahí está un poco cohibido, ¿no? Y yo sí que aquí como he tradeado con ellos, ¿vale? Así que nada, chicos, muchísimas gracias de verdad por haber participado, todas aquellas personas que nos hemos encontrado. Muchísimas gracias a todos los que les vais a dejar like para que el próximo sábado estemos aquí de nuevo con mucha más gente nueva. Y así que nada, Pollo, ¿quieres decir algo antes de despedirte? Eh, bueno, que básicamente la serie la verdad es que está divertida, está divertida. Ha estado muy bien, nos hemos divertido mucho. Esperemos que la apoyéis a... Hostia, Pollo, que no estoy grabando, no estoy grabando. Sí, venga. ¡Era broma, Pollo! Pero sí, estoy viendo que está grabando. Lo dicho, espero que apoyéis esta serie a muerte. La verdad es que ha estado muy divertida. Y si que la queréis más veces, ya sabéis, machacad el botón de like. Y así que como siempre, chavales, espero buenos de like, buenos de comentarios. Y nos vemos en la próxima, chavales. Poner retos jodidos que veremos el próximo sábado si lo hace. Chao, chao. 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 Vuelve el lobo del FIFA Street sobre un beat recateo. Era pobre hasta que vi tus vídeos y aprendí el tradeo. Ahora me veo y creo que soy como Leonardo DiCaprio. Una sopa de queso y me termino tu plato. En serio, el partner me dio un sonio esperia. Y a ti te ha dado el pase para ir al club de la comedia. No hay verdades a medias cuando FIFA mi fragancia. No necesitas traje para mostrarnos tu elegancia. ¿Quieres tradeos? Tobal. ¿Quieres chistes buenos? Tobal. ¿Le falta queso a tu vida? Tobal. ¿Quieres vestir a la moda? Tobal. ¿Quieres ser mejor persona? Tobal. ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Tobal.